Exactamente las 22 horas estamos por calle Porredón, pasando Chacabuco de la ciudad de Villa Mercedes y un lamentable hecho, robaron un auto, un Fiat 1, acá en la puerta de la casa de Joana Lucero Bueno Joana, contanos un poco esta situación, qué pasó, cómo fue el hecho Hola Bane, hace... yo llegué a las 8 y cuarto Llegué a las 8 y cuarto, vine, me fui, estaba el auto y 9 menos 10 volví, no estaba, pensé que Franco lo sabe dejar acá la vuelta por cuestiones del tráfico que a veces volan fuerte y no estaba, no dije nada, entré y sale él a ver, a chusmear por las dudas porque eso siempre hace y me gritó, me robaron el auto y ahí salí fue cuestión de media hora, hace 3, 4 días lo habíamos comprado ¿Qué pasó? Estaba acá justo estacionado, veníamos para este lado para ver dónde estaba estacionado el auto Justo ahí donde está ¿Dónde está la marca? No hay medio rastro de nada solamente había, habían escrupidos, pero más de eso, eran puros escupitajos nomás ¿Y escucharon algún ruido, algo en particular que les llamara la atención? No, porque yo justo llegué, no había nada y busqué un pasillo para entrar a la casa y no, no, no se escuchó nada estábamos esperando que venga el dueño por las cámaras Bueno, lamentable esto que pasó, Joana, ya estaban buscando cocheras, me estabas diciendo que trataban de buscar Sí, sí, porque más que todo fue por mis hijos que compramos el auto porque se viene el frío y costó costó y ahora que hagan eso da potencia, da bronca porque ya está la luz acá, no es que está oscuro y no, no sé Bueno, hablemos de las características del auto estamos por calle Puerredón Puerredón casi llegando vamos a marcar un poco de los puntos de referencia porque en estos lugares donde estamos acá es muy transitado en Villa Mercedes sin embargo, robaron un auto hace media hora aproximadamente y esto del sacrificio, ¿no? porque ustedes lo compraron con mucho sacrificio para poder combatir el frío, ¿no? Sí, 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 para progresar un poco pero es que no, no se puede, es imposible es imposible Bueno, llegó la brigada, la policía, están buscándolo ¿Qué te dijeron? Que rogaban que no haya salido de la ciudad porque los que salen de la ciudad no se encuentran y si están en la ciudad sí era probable que se encontrara pero en partes más no O sea que no te dieron mucha esperanza No, y después tengo que pasar más datos Franco se fue a la comisaría pero no, no sé rogamos que aparezca que no sé, no sé Bueno, hablamos de las características del auto Fiat 1, color blanco ¿Qué características tiene el techo? El techo bloteado, color negro La luz de posición de atrás, la izquierda está quemada La izquierda de adelante la luz alta también Y bueno, y adelante el espejo, digamos el medio en retrovisor no lo tiene Lo estaba esperando que se lo dieran a Franco y hace 3, 4 días Tenía alarma el auto con llave ¿Cómo lo abrías? Alarma no, era todo con llave seguro pero alarma no lamentablemente no Bueno, cualquier información ¿A qué teléfono te pueden llamar para algún dato que vean el auto? El número de Franco 33, 12, 24 ¿Cualquier información a cualquier hora? Sí Sí, sí, por favor porque se necesita se necesita y es algo de una es algo de una es da bronca que se metan con lo que no con lo que no es No es de ellos No es de ellos Así que Hace 3 días lo habían comprado estaban buscando colchera para guardarlo por acá porque ya sabíamos cómo está el tema de la inseguridad y no queríamos que nos pasara No escucharon nada los vecinos no vieron nada No, llamé a la vecina de la esquina no me atiende, no está y acá los chicos de los departamentos no he preguntado y estoy esperando que venga la dueña para ver las cámaras que justo esa enfoca bien acá y también allá los chicos de heladería de la calle Lainez también estoy esperando las cámaras porque enfoca bien en la puerrea Bueno, muchos dicen por ahí bueno, tienen las cámaras tienen la imagen pero ¿cuál es el próximo paso? porque por ahí a veces tienen la imagen y la policía ¿qué le decís a la policía? a la justicia a esta situación de inseguridad que tenemos todos y mira, no sé ya no hay nada para decir la bronca hasta la frente porque se sale con miedo a la calle y uno dice bueno se ahorra en comprarse un auto un montón pero pasa esto y se te cae todo encima se te viene todo encima y uno lo ve por por las noticias y lo ve pero cuando a uno le pasa no se puede creer ¿qué chapa patente tiene el auto? ay, yo me acuerdo no te acordás lo que está nuevo no te acordás sí, lo compramos reciente creo que se llegó justo pero no, no no me acuerdo bien la patente no me acuerdo bueno agradecemos mucho la nota ojalá que aparezca reiteramos la información techo de qué color el auto blanco bloteado bloteado es blanco color negro el techo así que el teléfono de tu esposa 33 12 24 ojalá que aparezca bueno, bueno, gracias no, por favor gracias lo que necesites estamos a disposición bueno, muchísimas gracias no, gracias bueno, acá la familia Lucero lamentablemente el auto estaba estacionado acá en este lugar donde todavía está seco en esta parte del pavimento fue hace media hora aproximadamente robaron un Fiat 1 con techo negro atención la luz de posición de atrás está rota aquellos que vean el vehículo llamar a los teléfonos de Latina también 30 40 99 y si no el teléfono 67 60 60 67 60 60 por favor cualquier información acaban de robar un auto en Villa Mercedes la ola de inseguridad es impresionante y aquel que decía la sensación de inseguridad le decimos que cada vez está peor la frase porque en Villa Mercedes ya no podemos salir y nos da miedo salir porque están los ladrones copando la ciudad de Villa Mercedes aquel que no lo quiera ver porque todavía no le tocó aquel que no lo quiera ver porque todavía no toma la decisión política de hacer algo por todos los villamercedinos urgente de manera urgente y no porque lleguen las elecciones porque lo tienen que hacer siempre y lamentablemente alguien se está olvidando de la seguridad alguien se está olvidando de la educación alguien se está olvidando también de lo que es la salud en la provincia de San Luis bueno pensemos esto no podemos seguir así basta de robos robaron un auto basta de robos en Villa Mercedes algo tenemos que hacer no puede ser anoche también violentaron un negocio el 24 de la 25 por calle Chacabuco que le rompieron todo por una cerveza me enteré hace un rato estoy recabando datos de un policía herido que iba en moto en el plan Loteva Perón y que no tuvimos información y por no tener información nosotros tenemos que estar buscando los periodistas por todos lados ¿qué está pasando? bueno un policía herido le dieron un ladrillazo en la cabeza y hoy lunes recién nos enteramos nosotros ¿por qué? porque no hay información es más enseguida voy a publicar el apellido del policía porque estamos buscando información y esto de ocultar información también está mal porque nosotros nos enteramos y nos enteramos a través de los vecinos nos enteramos a través de los grupos que tenemos los periodistas que podemos compartir la información y poder llegar a uno u otro lado nos enteramos de todo entonces no oculten lo que está pasando en Villa Mercedes que es la ola de inseguridad no oculten que está todo bien porque no es así está todo mal estamos en plena calle Puerredón pasando Chacabuco robaron un Fiat 1 hay luz ven que hay luz se lo robaron igual nada impidió que los ladrones se llevaran el Fiat 1 de acá de este lugar entonces hasta cuándo vamos a estar ahora no hay que dejar los autos afuera hay que buscar una cochera desesperado y eso no es nada los que están los inhibidores de alarma que ese es otro capítulo ah sabían que hay un grupo que se especializa entre comillas en inhibir alarmas bueno también están o sea que los ladrones se están armando más que nosotros y nosotros cada vez nos ponemos más rejas cada vez buscamos más seguridad ¿por qué? ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo vamos a estar así? que aparezca este Fiat 1 color blanco ¿tres puertas? el Fiat 1 Johanna tres puertas techo negro tiene la luz de exposición de atrás que no funciona atención lo acaban de robar en Villa Mercedes gracias a todos los conectados gracias a todos gracias a todos gracias a todos